Ya prácticamente estamos arriba del 80%, obviamente hasta tres días antes del arranque se termina todas las reuniones que estamos teniendo, el equipo de transición con ellos y construyendo también la parte de lo que será el arranque de la próxima administración. Hasta ahorita todo ha sido terso, se ha estado revisando, se ha servido la parte de las finanzas, se está viendo finanzas sanas, vamos a tener la operatividad del arranque de la administración, entonces hasta ahorita todo va bien. La ley es muy clara, tú recibes el 1 de octubre y se tienen tiempos establecidos para citar a cualquier funcionario o para aclarar cualquier inquietud que haya, entonces no se termina ahí. Lo que pasa es que ahorita estamos revisando todo lo que nos están entregando y se está construyendo también toda la parte de lo que es el presupuesto del próximo año, entonces obviamente hay prioridades que ya anunció ella, estancias infantiles, lo del tercer anillo y otras áreas prioritarias que se está construyendo el presupuesto precisamente para eso. Posteriormente antes del 25, del 15 de noviembre que se entregue el paquete económico se informará precisamente de las prioridades y los ajustes que hay.